La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días siempre trato de que se ponga como está aquí, que es en un cuarto cerrado, mandé la maqueta para que se hiciera, y a través de unas ventanitas, así como cuando te vas a reconocer a un asesino o al que te robó, ves en la policía, te llevan y atrás de un vidrio ves ese. Bueno, este es un poco eso, un guayer que está observando un asesinato o alguien que va a reconocer a un asesino. El albur quiere decir que se burlan de ti también, el segundo sentido es que te tomo el pelo. Entonces mucha gente te dice algunas palabras o una frase que aparentemente quiere decir algo y detrás pues es... Tiene otro significado. Sí, tiene otro significado, que puede ser muy chistoso o muy burdo o doliente, pero albur es eso en México, también es el azar, también albur es que me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar con esto? Bueno, pues en el amor pasa, siempre es alburiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!